hola qué tal cómo estáis os doy la bienvenida al canal mi nombre es marina y antes de nada y como siempre pues daros las gracias de corazón infinitas por estar al otro lado por compartir estos retos conmigo por vuestros comentarios de apoyo por vuestras experiencias por compartir lo que se está pasando por vuestros likes por todo de verdad muchísimas muchísimas gracias ya que realmente sois vosotros los que por así decirlo tenéis sostenéis este canal así es que bueno si acabas de llegar bienvenido o bienvenida seas quien seas encantada de recibirte en esta comunidad despierta deciros que activar las campanitas de notificación porque he leído en varios comentarios que nos llegan los vídeos que y yo cuando los subo si tenéis la campanita activada pues directamente os tiene que llegar una notificación al no sea el teléfono al ordenador donde lo tengáis con los vídeos actualizados que voy subiendo si me queréis encontrar por instagram o por facebook quien no lo sepa me podéis encontrar como abrir holística en la cajita de descripción del vídeo tenéis los links para entrar directamente y para consultas personales exclusivamente sólo doy información de precios de más que de precios porque está en la web sino de dinámicas de todo en cómo consiste la consulta conmigo a través de la página web abril holística puntocom vale hemos tenido ya varios altercados con gente por ahí que se está beneficiando de bueno del trabajo ajeno y por eso no quiero dar información a través de redes sociales para que no haya ningún tipo de confusión y sobre todo para que vosotros estéis a salvo de posibles estafas vamos a ver en este interactivo qué es lo que siente esa persona por la que bueno pues tenemos algún tipo de vínculo de aquí sí que os recomendaría que seáis lo más prácticos posibles en el sentido de que tengáis realmente un vínculo una conexión con alguien vale si ya esa persona por ejemplo ha salido vuestra vida hace mucho tiempo si si es una persona que no veis desde hace un montón o que realmente puso unos claros límites de que no de que no está disponible yo no os recomendaría que vierais este tipo de vídeos porque os puede confundir mucho más yo mi intención cuando hago esto es realmente conectar con la energía de la otra persona pero porque somos espejos todos entonces hay algo aquí en donde vamos a entrar a través de ti para que veas que te está espejando que está sintiendo que no está sintiendo vale pero por eso siempre hago hincapié en personas en las que realmente sintáis que hay una conexión algún tipo de conexión me da igual el tipo de conexión que sea vale pero que si estéis conectados de alguna manera y ahí ya cada uno que sea responsable de lo que vaya a escuchar vale para ellos he traído dos opciones porque os doy bastante información y si hago tres los vídeos salen larguísimos entonces vamos a concretar opción uno tenemos la piedra de turquesa que es muy buena para las comunicaciones para calmarnos para darnos paz vale y la opción número dos que es la opción del citrino que es una piedra que nos empodera que nos da mucha fuerza mucha energía y de alguna forma nos hace movernos vale respirar tranquilamente quien necesite más tiempo para conectar con las piedras porque para mí es importante que lo hagamos a través de la intuición pues tomarnos vuestro tiempo si dudáis realmente entre entre las dos piedras escuchar vale porque hay algo seguro para vosotros aunque siendo tiradas generales también tenéis que tener en cuenta que absolutamente todo puede ser que no sea para vosotros y también podéis asignar por ejemplo a una piedra a cada persona si en el caso de que tengáis más de una si tenéis dos pues está para una persona y está para otra vosotros hacerlo como queráis pero tomarnos el tiempo vale para conectar porque eso es lo más importante yo voy a empezar a leer la opción de jolín de la turquesa que no me salía el nombre y vamos a ver primero vamos a empezar a sacar cartas hoy que vengo animada de de septiembre venimos con todo vamos a sacar dos dos cartas aquí bueno ya sale ya sale salió jolín se dio la vuelta la papisa pero no cayó lo voy a tener en cuenta para ver esas energías ocultas vamos a ver dónde estáis vosotros parados dónde está esta otra persona ya sabéis que como son tiradas espejo cada uno ahí tiene que hacer como el digamos saber ponerse en la situación que le corresponde vamos a sacar también aquí quiero que estéis respirando visualizando a tope a esta persona que con oso vamos a sacar una carta que nos dé información que siente hacer la pregunta si podéis que siente que sientes por mí ahora mismo cuáles son tus sentimientos vamos allá y ahora con el tarot sí que aquí es ya el momento como de como digo yo medio trance donde estamos conectados donde voy a dejar las cartas preparadas y las sacaré ahora antes leeré estas de aquí bueno pues vamos a ver tenemos el emperador y tenemos al mundo desde luego quien ha elegido esta opción aquí las dos partes están bastante puestas en su sitio es decir son energías muy de me está llegando a mí como muy ya de muy serio todo o sea es como ya se acabaron un poco los juegos si eres tú la energía del emperador estás en una posición digamos donde ya es como mira ya he puesto mis límites lo que quiero es esto y lo tengo muy claro no voy a dejar que pases por encima de mí es como una sensación muy de tener las cosas ya muy claras donde ya se acabaron como decía los juegos si es esta persona pues adaptarlo a la otra persona como que estaría muy rígida muy seria muy flexible muy no y la otra parte aquí lo que estoy viendo es que ya es momento de cerrar nuevos ciclos de abrir nuevos ciclos de querer enseriar por así decir su vida emocionalmente hablando porque ya es momento tanto tú o la otra persona como de cerrar aquí digámoslo así un ciclo para poder entrar en un nuevo mundo es como si hubiese habido una transformación importante vale un resurgir y de ahí una especie de renacer fijaos el cambio aquí estéis en la situación en la que estéis aquí van a haber cambios desde ya vale y ahora vamos a ver en el tarot hacia dónde van a ir estos cambios porque la energía del cambio con este emperador y con este mundo que yo estoy viendo aquí son energía son signos cardinales aries y capricornio o sea ya es como como que las dos partes de alguna forma no es que quieran tener razón pero sí que tiren un poquito cada uno para para lo suyo vale es decir bueno pues yo quiero empezar y el otro quiere construir por esa parte es positiva vale porque estamos orientándonos hacia energías digamos de querer estabilizar estabilizar sobre todo el vínculo que eso es importante querer mantenerlo en el tiempo vale y aquí esta carta del cambio es algo también muy del destino muy de que se están integrando con este yin y con este ya en el centro de la carta las energías es que se van a empezar a movilizar como veis en la rueda están todos los signos del zodiaco no se pueden apreciar pero aparecen todos es como si todas las energías todos estuviese moviendo vale para ver hacia dónde va esto qué es lo que está sintiendo esta persona ahora mismo en este momento por vosotros vale vamos a ver tenemos una musa de materiales un 6 de inspiración a justicia esta persona se quiere acercar a vosotros siente que tiene que moverse ya sea es decir es una persona que está viendo que necesita o sea que el cambio se tiene que dar no quiero tapar la cara la la carta del cambio pero sí quiero dejar aquí para que lo veáis la musa de oros es como si esta persona de alguna forma estuviese una posición como decir bueno ya es el momento de dar valor a lo que siento a materializar a concretar de ahí que haya salido el mundo que también es una carta muy en este caso con saturno y es como muy de concretar y no dejar para nada las cosas digamos al azar aunque aquí este cambio ya no lo estaba diciendo que es una situación como predestinada aquí me está llegando mucho la sensación de que los que hayáis elegido la piedra turquesa todavía tenéis que vivir cosas con esta persona porque porque este 3 de inspiración aquí lo que nos está diciendo es que esta persona se proyecta a futuro con vosotros es algo que a lo mejor no sabéis no veis nos dice pero sí que es una persona que cuando piensa en vosotros lo que siente es como quiero tener digamos quiero tenerlo todo con esta persona quiero materializar lo todo con esta persona incluso estoy aquí hablando de compromisos de compartir bienes o sea de tener algo realmente estable es la proyección que tiene esta persona a futuro esta persona siente que tiene totalmente el éxito con vosotros o sea que vosotros y la persona idónea y que de alguna forma sabe que sois la persona indicada que tiene todo todos los elementos que tiene todas las digamos las de las de ganar para estar con él o con ella porque 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 os ve que con vosotros podría ser vuestro amigo ser vuestro amante ser vuestro confidente de ser vuestra pareja ser todo poder construir cosas nuevas incluso compartir viajes compartir la vida o sea os ve independientemente de las emociones que que evoqueis en esta persona es una persona que realmente no muestra la emocionalidad no han salido copas pero sí que ha salido fuego mucho fuego ya más bueno del de proyección del del tener el éxito del del verla digamos el querer mantener el fuego como decirlo encendido sin que se apague para que esto dure vale como como se suele decir como que no se enfríe el calor de casa no que siempre haya fuego en la chimenea esta persona sabe perfectísimamente que ha estado en un o sea se ha comportado de una manera en la cual no ha sido justo o justa con vosotros no se ha hecho justicia vale y está intentando yo por lo que veo aquí esto va como lento vale porque también la justicia es una carta lenta es una carta donde las cosas se van a equilibrar a vuestro favor este cambio se va a dar a vuestro favor pero sí que es cierto que las energías de cambio no van a ser digamos rápidas porque porque el mundo representado con saturno son energías que se van movilizando lentamente y aquí tenemos una musa de de oros que sería como un extra como digo yo una extra reina de de oros donde nos está diciendo que aquí se os tiene que dar un valor esa persona siente que os tiene que poner digamos en vuestro lugar que a lo mejor previamente nos dio también es cierto que a vosotros os ve de una manera digamos muy especial muy especial es como si pudiera ver en vosotros ese valor que tenéis ese incluso en muchos de los casos me está viniendo que esta persona no se sienta suficiente no se haya sentido lo suficientemente bueno o buena para vosotros vale y que de ahí necesite como cultivar su jardín a tope y cuando ya esté todo como ya ya tengo lo mismo que tú ojo esto es tira de espejo a lo mejor es tú pero bueno por lo general no por lo general esto suele llegar al consultante pero como son tiras de espejo lo tengo que decir yo siento aquí que es como si esta persona hasta que no sienta que lo tiene todo incluso a nivel material vale puede ser que sea una persona que esté ahora mismo más preocupado o preocupada por su estatus por la economía por lo que le está pasando digamos económicamente estabilizándose y eso sea algo muy importante que os quiera ofrecer a vosotros para que haya una estabilidad para que este mundo se concrete se digamos se pueda disfrutar para que los dos porque a mí me da la sensación que vosotros de alguna forma ya tenéis un poder un liderazgo una capacidad con esta persona de saber ponerle los límites o haber empezado ya a poner límites si no lo habéis hecho las cartas os están recomendando que empecéis ya a poner estos límites a no dejarle entrar y salir siempre que quiera para que para que esto se pueda dar para que este cambio se acelere entre vosotros vale porque digo esto pues porque esta persona lo que va a hacer va a ser querer ir realmente hacia vosotros ofreciéndose una estabilidad queriendo querer concretar una relación porque lo que yo estoy sintiendo aquí es mucha seriedad o sea lo que esta persona siente es muy serio es como si fuese también una persona bastante seria o que se tome las cosas muy en serio o que ya no quiera o que a lo mejor haya visto en ti que como lo tienes todo o sea que realmente aquí como lo tienes todo para esta persona ya no sé esta persona sabe que no puede venir con cualquier cosa que no que vosotros no vais a aceptar cualquier cosa que no sea una propuesta firme y seria donde se haga justicia y donde realmente esta persona declare de alguna forma se mueve ya se mueva o actúe en proyección a futuro esto es muy importante en proyección a querer a mejor vivir juntos restablecer el vínculo pero de una forma seria sana concreta donde ambas partes estén por igual así es que esta persona lo que está sintiendo es que es que tiene que tiene que empezar a movilizar las energías está ya haciéndolo aunque a vosotros a lo mejor no lo sepáis está ya en ese momento de tengo ya que empezar a moverme es una sensación que me viene como como me voy a poner a la tarea ya o sea no es como si el reloj de arena del tiempo se hubiese dado la vuelta de alguna forma y ya esta persona viese que el tiempo ya no le juega a su favor que tiene que moverse y que si esto ha sido una situación por ejemplo que en donde ha habido parálisis donde ha habido digamos un alejamiento donde ha habido una situación que vosotros habéis sentido como que esta persona va y viene o desaparece o estáis bloqueados esta persona va a volver a vuestras vidas y lo que está haciendo es reorganizarse digamos su mundo material sobre todo para que poder daros una mayor estabilidad porque lo que siento aquí es como algo muy serio y es bueno que vosotros pongáis también sanos límites en el caso que seáis vosotros los que estéis demasiado flexibles perdón inflexibles aquí es donde yo os diría ser un poco más flexibles con esta situación vale si sois vosotros los que habéis desequilibrado la balanza los que no habéis dado tanto por el vínculo como en el otro como el otro perdón vale actuar ya porque si os va se os pierde la oportunidad si sois vosotros los que estéis en esta en este en esta posición ojo porque si el tiempo ya no os juega a vuestro favor eh lo digo en el caso opuesto la persona lo está sintiendo así es como o me muevo ya o sé que pierdo el tren como quien dice no es como que ya os ha visto que se está perdiendo que se está perdiendo y ya es como tengo que ir con algo con lo que sea pero y siento de verdad las energías muy pero que muy serias o sea algo como muy que me está dando a mí hasta me estoy poniendo hasta más rígida o sea está más erguida porque no me veis fijaos aquí uno de los dos ha tenido que liberar a un ex la energía de un ex cuando aparece esta carta de libera a tu ex no tiene por qué el ex estar ahí presente en muchos casos sí puede ser que la persona esté todavía por ir rondando y en otros casos puede ser que no puede ser perfectísimamente una relación que haya terminado hace tiempo pero por lo que sea o el ex está por ahí todavía dando vueltas porque yo que sé porque pertenece al círculo de amigos en común porque a lo mejor tengan hijos por lo que sea pero esta es una energía de donde hay otra persona que todavía no se ha liberado no se ha cortado y entonces es necesario para que esto se dé que la energía de la otra persona desaparezca como vamos en lectura digamos de izquierda a derecha yo estoy viendo aquí que a través que esto se va a dar que el tiempo este de liberación del ex ya está llegando a su fin ¿por qué? porque aquí hay una conversación que se va a dar entre los dos donde realmente vais a poder hablar con honestidad ya o sea como de una forma muy madura muy adulta de lo que cada uno realmente quiere digo adulta y madura porque de verdad lo que yo estoy sintiendo en esta tirada es mucho de concretar y de manifestar cosas en la realidad a largo plazo no un va y ven no sino de verdad abrir el corazón decir mira yo siento esto sin jueguecitos sin le voy a decir esto para ver lo que me cuenta no es como una apertura que se va a dar donde vais a poder hablar donde vais a manifestar lo que realmente queréis a poner vuestros límites para que este cambio se dé para que este nuevo ciclo se abra y se genere digamos un nuevo un nuevo comienzo una nueva apertura donde sí que estén los dos por igual porque aquí hay algo que esta persona nos tiene que decir porque porque esto es un amor para toda la vida aquí habrá personas de verdad que hayan encontrado en esta persona al amor real o sea a un amor que puede durar hasta hasta que pases a otro plano entonces ya te digo que lo que a mí la sensación que se me está quedando en el cuerpo es como de el típico tenemos que hablar sabes que como uff cuando escuchas eso es como uy que va a decir que tenemos pues es algo así es algo así esta persona va a venir a hablar con vosotros porque porque os tiene que decir algo muy importante ya que hay un ex envuelto o la energía de tu ex o del ex de la otra persona o personas como ya te digo que todavía no estén pues bueno pues porque tienen que estar para mujeres tienen hijos tienen situaciones en lo que sea pero aquí hay conversaciones que se van a dar honestamente habla de tus sentimientos con el otro vale porque esto es un amor un romance de toda una vida o sea para toda la vida esto lo veo yo por eso a lo mejor la energía es tan lenta porque se va a ir como cociendo no queráis acelerar para nada este proceso tener la certeza de que este cambio se va a dar también os digo una cosa jamás paréis vuestra vida por nadie vosotros seguir haciendo seguir haciendo si conocéis a alguien mientras tanto oye mira pues conocéis que ya sé que vosotros queréis que sea esta persona vale pero no paréis y no os obsesionéis con esta persona o con esta energía vale porque si no lo que hacemos es mandar energía digamos como muy de muy eléctrica de la ansiedad que estamos vibrando y esa energía le llega a esa persona entonces es posible que se sienta todavía más abrumado y se atasque más entonces es mejor que vosotros sigáis vuestra vida tal cual haciendo vuestras cosas si tenéis que conocer a alguien más conocer salir con los amigos hacer lo que tengáis que hacer no os paralicéis jamás por nadie poner vuestros propios límites y cuando venga esta persona pues entonces hablar de corazón a corazón y aquí ya decidiréis vosotros si os quedáis con este amor que os viene a traer esta persona que como ya os digo es un amor verdadero o si ya estáis en otra fijaos da con gratitud y gracia el pavo que nos está diciendo que aquí todo lo que sea dar gracias os va a beneficiar todo lo que sea decir incluso si estáis en una situación compleja con esta persona es como gracias por lo que me estás todos todas las personas que con las que tenemos relación o con las que estamos vinculadas o en conexión todas absolutamente nos enseñan algo una nos enseñan a querernos más otra nos enseñan a liberarnos a abrir nuestras emociones a confiar cada uno va a tener su propia experiencia en este plano en esta vida aquí lo que te está diciendo el espíritu del pavo es que tú no te pongas no te autolimites en dar en función de lo que te den o en decir bueno si no me tú si tienes que dar y agradecer hazlo porque es tu esencia y los demás que y no esperes que te den lo mismo que tú das porque el universo siempre te va a devolver lo que tú das a lo mejor no te lo devuelve de la manera en la que tú quieres que ahí es donde están las expectativas y ahí es donde está digamos el click pero ten la absoluta certeza de que todo lo que des con gratitud todo lo que des desde digamos la parte más interna tuya se te va a ser devuelto y aquí van a ver unos cambios súper súper importantes para ti con esta persona turquesa así es que espero de corazón haberte servido de ayuda si es así te invito que te suscribas al canal si no lo has hecho a que des like a que me comentes tu experiencia a que compartas si consideras que esto puede ayudarle a otra persona y desde aquí te mando un abrazo súper fuerte que estés muy pero que muy bien y vamos a ver ahora la opción del citrino de la punta de citrino para ello vamos a sacar inicialmente dos cartas para ver cómo está la energía tuya y cómo está la energía de la otra persona como son tiradas espejo pues aquí te pido por favor que tú seas quien a través de tu intuición de tu sentir tú sepas quién de las partes eres vamos a ver qué sientes hace esa pregunta qué sientes en este momento por mí qué es lo que estás sintiendo visualizar es súper importante en este en este caso vale las visualizaciones es algo que yo cuando hacemos este tipo de ejercicio de tirada llamarlo como queráis es súper importante que tengamos en mente la imagen de esa persona si podéis nombrarla nombrarlo hacer la pregunta en voz alta y ahora la otra opción bueno daros vuestro valor es lo primero que me ha venido daros vuestro valor voy a dejar esto barajado para coger las cartas un pelín más adelante y ahora para no perder más tiempo con la incógnita que tenemos aquí de las tres cartas vamos a ver la suma sacerdotisa por una parte y la estrella por otra parte bueno aquí una de las partes está como cautelosa está como queriéndose digamos no mostrar su parte emocional está queriendo ver sentir en un estado de quietud de decir bueno voy a ver realmente qué es lo que siento voy a mantenerme un poco al margen voy a tratar esto con sabiduría con una sabiduría emocional con una sabiduría ya digamos adulta de ver lo que realmente quiero no quiero como se está manifestando la situación con esta persona y la otra persona la energía que le sale es la de la estrella es como si estuviese en un estado en el cual tiene muchas ilusiones con vosotros muchas esperanzas yo os diría que hasta esta persona sueña con vosotros os piensa muchísimo hasta el agotamiento este vínculo uniendo las dos energías es un vínculo en el cual ya hay un cansancio incluso mental importante ¿por qué? porque puede ser que no se esté dando de la manera en la cual los dos queréis ya sea porque haya terceras personas involucradas y cuando hablo de terceras personas ¿vale? en muchos casos sí que son personas porque haya no sé un matrimonio porque haya una pareja pero en otros casos puede ser condicionantes externos ¿vale? que puedan estar perjudicando por así decir este vínculo las creencias que tengan los estilos de vida que tengáis que sean distintos que se dejen llevar por cuestiones ajenas a vuestro vínculo y no se dé el vínculo como tal y siempre haya como un sí pero muy grande entonces vosotros estáis llegando ya a un estado de entendimiento donde estáis como cansados esta carta como representa la energía de ambas partes es como algo que es muy mental fijaos la cara que tiene esta ilustración es como aquí hay una especie como de robot es algo como muy robótico muy mental muy ya que me tiene machacado la cabeza mucha preocupación también por perder el vínculo esta persona puede ser fijaos a vosotros os veo más tranquilos que a la otra persona más tranquilos ojo puede ser que también estéis inquietos o que no sepáis pero con más serenidad vale con digamos con un con un estado mucho o sea mucho más adulto ya que la otra persona la otra persona es una energía como deciros más juvenil más más de de ilusiones más de de algo mucho más como como que está confiando demasiado en el en el destino ¿no? en que en que las cosas se ven como como por arte de magia y y esto no no es así fijaos ha vuelto a salir el el ocho de voces que es un bloqueo puede ser en este caso que estéis bloqueados que si no estéis bloqueados en de alguna forma hay un bloqueo vale donde esta persona es que no 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 atasca no atasca así os lo digo es como no sale de no sabe cómo hacer no sabe cómo cómo llegar hacia vosotros ¿por qué? porque es algo como que yo siento que es es como muy en las nubes está todo muy en las nubes aquí ha habido situaciones ¿vale? donde esta persona lo que siente que tiene que hacer lo que siente ahora mismo es que debe de tener o sea para empezar debe de aclarar su mente porque está totalmente confundido confundida con la manera de proceder ¿vale? es algo muy mental las emociones las estoy viendo como livianas no siento un gran enamoramiento no siento un gran amor como súper fuerte aquí o las cosas se han ido como a lo mejor por el tiempo o por el no veros es como algo más liviano ¿vale? pero aquí lo que sí que siento muy fuerte es que debe de haber una conversación clara esta persona se tiene sabe que tiene que aclarar su cabeza para hablaros para comunicaros aquí habrán conversaciones sabe perfectamente cuando siente que sois digamos una persona que se está dando el valor lo que siente es que fijaos en muchos de los casos es que no está a vuestra altura es un sentir y por eso a lo mejor se queda tan en el aire tan en el a ver cómo lo hago cómo me comunico la estrella también nos habla de comunicaciones ojo esta persona se quiere comunicar quiere hablar aquí me da a mí mucho de que hay una conversación pendiente entre vosotros pero aquí esta persona se bloquea mucho ¿por qué? porque no sabe cómo ir hacia vosotros dándoos el valor que que os merecéis porque a mí lo que me está dando mucho es que a lo mejor con esta persona habéis tenido encuentros habéis podido tener algún tipo de situación o aunque hayáis tenido una relación es una persona que es más bien pasiva más bien de bueno ya veremos vamos a pasarlo bien y luego pues pues ya veremos hacia dónde va esto o a lo mejor ni siquiera se ha dicho nunca hacia dónde va esto simplemente disfrutar del momento habéis disfrutado de la hora ¿vale? pero no no se haya dado más o si se ha dado realmente no ha habido un compromiso serio y cuando digo esto me da igual que hayáis sido matrimonio si la persona no está presente emocionalmente hablando no hay no hay un compromiso emocional hay un compromiso de papeles pero no es emocional y esta persona sabe cuando piensa en vosotros lo que siente es que sabe que no puede ir de esta manera ya de que el juego se ha terminado de que ya no vale el vaivén y está súper aferrado a vosotros o a vosotras no os quiere soltar bajo ningún concepto está yo no sé yo creo que vosotros tenéis que sentir a esta persona súper 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 cercana porque no os deja de pensar es más tiene un agotamiento mental ya de pensaros y no actuar y no actuar ya esta persona yo no la veo actuando como tal de coger las cosas ya y movilizarse pero si la veo comunicándose porque está llegando a un nivel mental donde ya el bloqueo que tiene o sea la incapacidad que está sintiendo en toda esta situación le está abrumando tanto mentalmente que sabe que se tiene que comunicar además sabe que no puede ir con con el mismo jueguito de antes porque porque esta persona siente que sois algo muy especial algo que viene o sea una conexión de estas de como de de almas gemelas o de llamas gemelas o de conoceros desde siempre una conexión como súper 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 especial que no puede perder la oportunidad por eso está tan aferrado ahí tan veis como está esta chica es como no quiero soltar esto pero se tiene que mover se tiene que mover yo por el momento no siento que se vaya a mover como tal de voy a tu casa y te busco vale porque está súper bloqueado pero sí os está empezando a dar el valor que merecéis sí que ya está viendo está visualizando incluso a través de sueños puede ser que os hayáis estado comunicando como quien dice o a través de pensamientos que ya no puede ir con el juego de pues eso de ir de volver de tener solo un rollito o de cosas así porque vosotros estáis en un estado digamos superior vale y esta persona se siente como que no está a vuestra altura os está apreciando ahora yo veo esta tirada como muy me estoy dando cuenta ahora del valor que tiene lo que de alguna manera o he dejado perder o me queda esto para que esta persona o sea para que vosotros ya os vayáis así es que vamos a ver con el oráculo del romance que dicen los ángeles porque aquí lo que estoy viendo es que hay una conversación pendiente además una conversación que va a ser muy seria muy determinante porque vosotros no os bajéis del burro vosotros ahí manteniendo vuestra postura luna de miel es que claro esta persona sostiene boda pues si es que va a tu lado madre mía bueno para ser perfecto hubiese sido así reconciliación boda y luna de miel que da igual el orden porque va a dar igual porque las he cambiado yo pero da igual porque las cartas se han manifestado y el orden realmente aquí el orden de los factores no afecta no afecta al resultado en este caso vamos a ver con esta persona vais a tener una reconciliación a través de una conversación yo lo estoy viendo de verdad claramente o sea de verdad siento que aquí esta persona está viendo ya que se le va que se le va que se le va la conexión que tenéis vosotros de verdad es es una conexión muy 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 fuerte si no es de esta vida de otras vidas cada uno que crea lo que crea pero aquí es algo como de verdad importante algo que vuelve a tu vida para que haya una reconciliación para que a través de esta conversación esto se dé porque esta persona está allá que el bloqueo que tiene y el cansancio mental le va a poder va a ser eso lo que va a hacer a esta persona movilizarse a través de vuestro silencio muy importante aquí que vosotros os mantengáis como al margen vale para que esta persona se exprese porque aquí hay una situación que envuelve matrimonio para otros puede ser que esta papisa también lo digo haya como una especie de unión que seáis por ejemplo tres un vínculo de tres o demás personas donde el matrimonio de tuyo de esta persona esté digamos pues irrumpiendo esté como no dejando que esto fluya pero como aquí estamos viendo una reconciliación yo os digo que de alguna manera esto va a ir a vuestro favor porque la primera carta que salió aunque yo la haya girado es la de la luna de miel vale y es la de pasar tiempo juntos es volver otra vez a creer que esta unión es posible disfrutar de este tiempo y aquí sí que veo una situación muy 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 pero que muy seria así es que si estáis distanciados si estáis bloqueados si estáis digámoslo así un poquito en silencio mantenerlo mantener ese misterio manteneros al margen porque es esta persona la que tiene que venir la que os tiene que decir bueno se giró la carta del caballo la libertad es tuya aquí eres tú la que vas a elegir o el que vas a elegir eres tú esta persona cuando venga vas a ser tú quien vas a decidir si de verdad quieres estar con esta persona o después de una conversación incluso después de tú tener un digamos una conversación contigo mismo contigo misma decir mira a mí ya no me merece la pena esto porque me tiene muy agotada me tiene muy cansada no lo quiero o ya vale nos reconciliamos todo está bien pero tú sigue tu camino yo sigo el mío si es en ese caso que también puede ser ya te digo que a ti lo que te viene también es una oportunidad nueva más adelante donde sí que va a haber un compromiso aquí me viene mucho la sensación de un compromiso fuerte un compromiso pues ya os digo muy 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 fuerte ¿qué os dice? bueno un 23 es un 5 que son cambios aquí vendrán cambios enseguida además antes de lo que pensáis y el espíritu del águila que no me salía jolín perdonarme lo que nos viene a decir es que digamos la sabiduría de tu espíritu esto que estamos viendo aquí con esta papisa aquí lo dice algo así como que está en tu espalda es como que estás protegido ¿vale? es como que algo te está protegiendo algo o alguien sean tus guías sean tus seres de luz te están protegiendo te están manteniendo digamos en la postura que tienes que tener te están guiando tu espíritu incluso tu parte más espiritual es la que ahora mismo le tienes como que hacer más caso seguir esa intuición decir no no es el momento de que yo diga nada es el momento de que yo me mantenga ya digamos como en mi sitio ¿vale? porque algo se va a manifestar con este cambio que nos viene y tú estás respaldado o respaldada así es que quédate tranquila porque esta situación se va a dar a tu favor y aquí hay una reconciliación y ahí digan hay una situación a ver no para todos será una boda como tal porque igual todo el mundo no se quiere casar pero sí que aquí veo mucha energía sobre todo siento mucha energía de querer comprometerse de querer pasarlo bien de hacer sueños realidad citrino porque se puede así es que si has elegido esta opción me alegro muchísimo por ti si te ha gustado la tirada y no estás suscrito al canal te animo a que lo hagas a que actives la campanita de notificación que des like que comentes que compartas el vídeo si sientes que le puede ayudar a alguien y deseo de corazón haberte servido de ayuda te mando un abrazo súper fuerte desde aquí citrino y que estés súper pero que súper bien un abrazo un abrazo un abrazo